Hola Redinters, bienvenidos y bienvenidas a las clases de Redin Online a través del canal de YouTube de Redin Getafe. En esta ocasión en el curso de Smartphone vamos a ver aspectos relevantes de Google Play, notificaciones, descargas, actualizaciones y control parental. Vamos a comenzar. Primero localiza Google Play en tu dispositivo. Puede que lo tengas en las pantallas de inicio o bien en el menú de aplicaciones. En mi caso deslizaré mi dedo hacia arriba para acceder al menú. Buscaré entre las pantallas y le he localizado en esta línea. Voy a abrirlo pulsando una vez sobre él. Aquí lo tenemos. Desde la parte de arriba puedo ver cómo Google Play me muestra una barra de búsqueda para buscar las aplicaciones. En la parte de abajo podré ver cómo tengo juegos, aplicaciones, películas y libros. Nos vamos a situar todos en aplicaciones y desde aquí vamos a conocer la temática de hoy. Primero quiero que os fijéis en algo que nos va a servir para cuando se explique al final del vídeo el control parental. Veréis, todas las aplicaciones tienen la clasificación por edad. PEGI, en este caso 3. Luego os explicaré de qué trata. Las siglas son de Pan-European Game Information, como digo la clasificación por edades. Si pincháramos en otra aplicación veríamos que tiene control parental pero este es no clasificado. Después os lo explico, pero fijaros también en el símbolo. Bien, vamos a pinchar todos en la parte de la izquierda en el menú aplicaciones. Como veis se ha desplegado la columna de Google Play. Vamos a pulsar en mis aplicaciones y juegos. Aquí tenemos tres pestañas. Actualizaciones, instaladas y colección. Todo referente a las aplicaciones y a los juegos que tengo en mi smartphone. Bien, pues veis que aquí hay un listado, gran listado de aplicaciones que dispone mi smartphone. Pero quiero que os fijéis como en cada una de ellas pone actualizar. Esto es correcto. ¿Por qué? Pues porque si todas nuestras aplicaciones estuvieran actualizadas sufriríamos de memoria de móvil. Quiere decir que nuestro móvil poquito a poco con cada una de esas actualizaciones que nos vayan llegando, mermaría su memoria. Por lo tanto, no podemos dejar que el móvil se actualice automáticamente, cuando él quiera, sino que tenemos que ser nosotros los dueños de esas actualizaciones, si queremos o no queremos hacerlas. Por lo tanto, tener esto así es correcto. Si lo tuvierais vacío, significa que vuestras actualizaciones se realizan de forma automática. Por lo tanto, estáis sufriendo de espacio de memoria el día de mañana. Se iría mermando con cada una de esas actualizaciones. Como veis, en la parte de arriba hay un botón verde que dice actualizar todo. Error. No puedo pulsar ese botón para que se actualicen estas decenas de aplicaciones que tengo aquí. Sería el peor error para nuestra memoria. Arriba, donde pone instaladas, podéis ver todas vuestras aplicaciones. Si pone el botón abrir, significa que no tiene actualización, pero si pone actualizar, significa que está pendiente una actualización de esa aplicación. Y a la derecha, en colección, tenéis aplicaciones que con la cuenta de correo electrónico que está configurado tu dispositivo, se han tenido instaladas en algún momento. Y las sigue teniendo aquí como recordatorio. Quiero que volváis a instaladas para que veáis cuál es el almacenamiento de vuestro móvil. En este caso, me dice que tengo un 20% usado de mi móvil. Yo no tendría ningún problema, vuelvo a actualizaciones, para darle a actualizar todo. Pero sí que es cierto que hay muchos móviles que sí lo tendrían porque tienen mucha más vida y menos memoria también. Aclarado esto, nos vamos a ir para atrás y vamos a volver al menú. En este caso, vamos a hacer clic en Ajustes. Dentro de Ajustes, vamos a pulsar en Notificaciones. Actualizaciones. Dice recibir una notificación cuando haya actualizaciones disponibles para tus aplicaciones. Como veis, está activado. Si yo lo desactivara, no recibiría en ningún caso la notificación de que hay nuevas actualizaciones. Sí que las habría, pero realmente no se me informa de ello. Por lo tanto, yo no me enteraría. En este caso, lo voy a dejar activado. Voy para atrás y ahora voy a pulsar en la preferencia de descarga de aplicaciones. Tenemos tres opciones. La primera, en cualquier red. Quiere decirse que esté conectado a datos o esté conectado a Wi-Fi, la descarga se realiza. La segunda opción es sólo por Wi-Fi. Quiere decirse que si yo estuviera conectado a datos, la descarga no se realizaría. Pero si estoy conectada a Wi-Fi, la descarga se hace. Y la tercera opción y más recomendada es que antes de que se realice la descarga, siempre me pregunte y yo elegiré cómo hacerlo. Insisto, esta, preguntarme siempre, es la recomendada. Y por lo tanto, es la que debe estar activada. Actualizar aplicaciones automáticamente. Esta opción es muy importante. Tenemos dentro de ella tres opciones. Una, que se actualice automáticamente con cualquier red. Quiere decirse con datos o con Wi-Fi. La segunda, que se actualice automáticamente sólo con Wi-Fi. Y la tercera, y por supuesto la recomendada, es que no se actualicen las aplicaciones automáticamente. Quiere decirse que si yo tengo esta opción activada, el smartphone siempre me va a preguntar que si quiero realizar las actualizaciones y cuáles. Entendedlo bien. A partir de ahora, teniendo esta opción, nunca jamás se van a actualizar las aplicaciones automáticamente. Voy a darle a listo para volver donde estuvimos al principio, en el menú Mis aplicaciones y juegos. Tener esa opción activada, no realizar las actualizaciones automáticamente, perdón, no actualizar las aplicaciones automáticamente, implica que todas las actualizaciones se queden aquí. Y que yo sea quien diga, quiero actualizar el WhatsApp. En ese momento pulsaría y se actualizaría. Pero si yo no tuviera esa opción elegida, quiere decirse que el WhatsApp, con la opción elegida, ya sea bien por datos, ya sea bien por Wi-Fi o por cualquiera de las dos, se actualizaría automáticamente sin que yo le diera permiso. Pero lo haría WhatsApp y lo haría cualquiera de las aplicaciones que tenemos. Siempre que llegara una actualización nueva, se instalaría. En este caso, voy a volver otra vez al menú, Ajustes, Actualizar aplicaciones automáticamente. Como digo, en esta opción ya eso no va a ser posible. Seré yo quien elija cuando realizar las actualizaciones. Y por supuesto, tenemos que tener claro que habrá muchas aplicaciones que nunca nos va a convenir actualizar, por cualquier razón. Pero diremos, no me interesa actualizarla y nunca se actualizará. Nunca la actualizaré. Sin embargo, habrá otras aplicaciones que sí nos interese tenerlas actualizadas y seré yo, con esta opción tercera, seré yo quien elija cuándo actualizarlas. Lo dejo a listo y espero que os haya quedado claro porque es un tema muy importante. Si te ha parecido útil nuestro vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para estar al día de nuevos vídeos. Gracias por formarte con Redin. Para más información, puedes visitar nuestra página web o nuestro blog y seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Gracias por ver el vídeo.